Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Somos la iglesia peregrina en el mundo, somos un pueblo que camina sin cesar, entre cansancios y esperanzas hacia Dios nuestro amigo. No es por casualidad que estemos aquí, estamos cumpliendo 35 años de González Prada, no hemos tenido una ceremonia como siempre tenemos cada año, como antes de la pandemia hacíamos, una semana de festividades. Ahora ha cambiado la situación y cuántas cosas más ha cambiado. Vienen ustedes después de una pandemia de dos años, serán estar encerrados por internet, que no es igual, hemos perdido ciertamente muchas cosas para aprender, porque es la interacción entre nosotros que nos hace conocer más, porque preguntamos, porque consultamos si entre equipos de alumnos aprendemos siempre más, con el EG, con la ayuda del otro que quizás conoce más que uno. Yo estoy aquí para pedir a Dios una bendición por ustedes que ya están en el cuarto, dentro de poco tiempo no estamos aquí más, no les pedimos de González Prada, vamos a estudiar en otros lugares y hay que tener mucha claridad de lo que queremos hacer en esta vida. Están en los cuartos, cuarto año, ya tienen ya más edad, son más también responsables y tenemos que responder a los retos que nos esperan en esta vida. No es fácil. El país tiene momentos difíciles a nivel económico, a nivel cultural y social. Vamos a empezar esa oración, nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor Jesús, te pido que perdones los pecados de sus alumnos del cuarto año. Dales en mi en paz, amor, comprensión con sus padres, con sus hermanos y con todos sus mayores. Dales tu paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a rezar en esta mañana un Padre nuestro, un Padre María, por el aniversario de nuestra institución, por todos los alumnos y los profesores. Mi Padre de Monique, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dengo a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ya no soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. No nos vienes todos, perdonamos a los que nos detienen. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Por el descanso eterno de Sonano Inche, Ureta, Rolando, Jaime, Valdés, Romero, por la salud de Taisa Guevara, Crédito Amán y Salas de la Tierra. También quiero pedir por Néstor Córdoba, 16 años fallecido, por Jórez Vélez, por Rolando, Jaime, Valdés, también por Remigio, Víctor, Quiste, Nolasco, y por Cundina, los retos de ellos. Dios te salve María, llena de gracia de los señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este agua bendita, yo quiero darles en sus manos, para que Dios les dé paz, amor, a todos los que tenemos fe, yo sé que lo recibimos con gusto. Vamos a darle a todos el agua bendita. Señor les bendiga a todos. Nos tomamos nuestra cabecita, sí, la agua bendita, nos tomamos nuestra cabecita. Pedimos sabiduría, pedimos inteligencia. Pedimos sabiduría, pedimos sabiduría, pedimosos, definition y la agua Between them. Gracias. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Gracias.